Esto del señor Lore de Mola, ¿cómo vamos nosotros a estar persiguiendo a un periodista? Su problema, lo dije ayer antier, es que perdió creibilidad y están en una situación bastante lamentable que se desgastaron, abusaron y pues es fácil decir, ¿fue el gobierno que persigue el gobierno? No, nosotros no perseguimos a nadie, nosotros no tenemos enemigos, tenemos adversarios y son adversarios a vencer, no enemigos a destruir, no se puede vivir con felicidad si no se tiene la conciencia tranquila, solo siendo buenos podemos ser felices Él escogió ese estilo de hacer periodismo y funcionaba en otros tiempos, ahora fue un rotundo fracaso Estar inventando cosas, calumniando, sin presentar pruebas de nada Es como la señora Anabel, imagínense un libro en contra mía Y ya por eso la voy a demandar, no, nada, su problema es que al no tener autoridad moral pues ya no hay respeto, pero lo más importante es la dignidad No es posible inventar calumniar y pensar que no va a pasar nada Y lo más alástico es el juicio popular para los jóvenes, para los jóvenes como elección, lo más importante es tener autoridad moral Eso es lo que protege Si un periodista tiene elementos porque se trata de un político corrupto No pues sí, tiene todo el derecho de exhibirlo como corrupto Pero si no tiene, ahí está el caso de Tim Colter y calumnia Y se va